A mí Marlaska me parece que es una persona que gozaba de un cierto prestigio en su condición de magistrado de la Audiencia Nacional y de qué manera se puede llegar a malbaratar una carrera profesional metiéndose en política. No es el único exponente, hay otros que también lo han hecho. Bueno, debe ser que eso de convertirse en ministro, eso tiene que ser la leche, porque hay que ver lo que pelea la gente por un puesto así. Volviendo a la cuestión que pones encima de la mesa, hace veintitantos años, recuerdo que me recomendaste tú mismo un libro de economía que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, ¿te acuerdas? Perfectamente. Ese libro empezaba con un acerto que es incontestable. Y es, si el primer mundo no permite al tercer mundo que nos exporten productos, nos exportarán personas. Bueno, eso ya se estaba viendo. Y además, a lo largo de la historia, pues eso es más o menos así. Y cuando un país ha sido más opulento que otro, pues ha tenido un efecto de llamada sobre el menos rico. Y ahora está pasando, pero de manera muy exponencial. Yo no me quiero ir del tema. Lo que quiero significar es que ni estamos sabiendo arreglar el problema de la inmigración ilegal, ni lo arreglamos en origen, ni lo arreglamos en destino. Porque además, cuando recibimos gente, la gente entra a través de pateras, de cayucos, por vía marítima. Pero también entra, y mucha, por vía aérea. Y no solamente por vía aérea, también por vía terrestre, estrictamente. Pero cuando llegan aquí, somos tan sumamente fariseos que hemos hecho adquirir a muchos españoles la convicción de que determinados sectores de la economía no son para ellos. Es decir, la hostelería, la agricultura, el servicio doméstico, no está hecho ya para españoles porque se supone que esos oficios pertenecen a la porción más baja de la escala profesional. Y entonces se los dejamos a los extranjeros. Y resulta que les dejamos entrar o no hacemos lo que habría que hacer para que una vez dentro se regularice su situación. No les permitimos tener papeles, lo que se llaman papeles, o sea, su documentación en regla, para poder trabajar hasta que no hayan acreditado por lo menos un arraigo de tres años. La policía está absolutamente inerme, no los puede poner en la frontera. Eso que decís de devolverlos es que no es posible. Hay una sentencia de 21 de marzo, si no recuerdo mal, si no me traiciona la memoria. Hay una sentencia de marzo, creo, del año 21 del Tribunal Supremo que inviabiliza, no digo que la sentencia esté mal, la que está mal es la ley. Impide que la policía pueda acoger, salvo infracción, salvo la comisión de un delito que además esté condenado, no lo puedes poner en la frontera. Ahora, démonos cuenta de eso, es decir, somos tan sumamente inteligentes que dejamos que entren y una vez entran no les permitimos trabajar con regularidad. Un empresario que mañana quiera contratar a una persona que no tenga el NIE, que no tenga sus papeles en regla, se la carga si lo descubren. Hay empresarios que arrostran el peligro porque lo que hacen es infrapagar, infracoticizar, los explotan. Pero ¿quién es el culpable de todo eso? El Estado, la administración, los políticos, que con toda esta contradicción que yo estoy poniendo encima de la mesa y que a lo mejor pensáis que me estoy yendo del tema de Marlaska y de demás. Es que yo he asistido a seminarios, a ponencias donde se ha debatido en términos estrictamente jurídicos este asunto y esto es muy grave. Es decir, no solamente que permitimos que entren, no solamente que los mandamos, los mandan a las comunidades del Partido Popular, no solamente que no hay coordinación con esas comunidades, no solamente que el gobierno los suelta allí y luego son las comunidades las que, porque tienen las competencias en materia de asistencia social prácticamente transferidas en su totalidad, son esas comunidades las que tienen que hacer frente al coste que supone... Al gasto. Al gasto que supone mantener a esas personas. Pero es que además no les dejamos participar en la economía real, los metemos directamente, los condenamos a la economía sumergida. Joder, ya está bien, ¿no? Alguien tiene que poner coto a esto. O a delinquir, está bien. A delinquir. Ese es el... Ese es el...